La Asamblea Legislativa Departamental de Oruro informa. En los 72 aniversario de la provincia Zahama, con su capital Curahuara de Carangas, se realizó la entrega de la Ley Departamental en la que se nombra como Patrimonio Cultural e Inmaterial a la Danza Hachacicu. Declara Patrimonio Cultural e Inmaterial a la Danza y Música del Hachacicu, del municipio de Curahuara de Carangas, de la provincia Zahama, del departamento de Oruro. Y quiero agradecer a la Asamblea Departamental la vida de manos. Nos sentimos muy felices y muchas felicidades de mano. Sigamos trabajando en coordinación.